Televisión y Movimiento ¡Estamos listos para vivir la máxima emoción! ¡El espectáculo más grande! ¡Jaripeo Extremo! ¡Adictos al peligro! ¡Prepárate! ¡Siente y vive la adrenalina más extrema! ¿Quién dijo miedo? Efectivamente, hace nueve meses iniciamos este proyecto. Quiero agradecer infinitamente a todo el equipo de MVM Televisión que nos dio la oportunidad de iniciar este programa hace nueve meses. Un programa de Jaripeo totalmente en vivo al licenciado Víctor Nacaelle. Señoras y señores, dio un boom esto en toda la Unión Americana y aquí en México. Y gracias a usted, amigo, que nos sigue en las redes sociales. Y en esta ocasión estamos iniciando la nueva temporada de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Hoy, señoras y señores, vamos a presentarle ante ustedes nuestra nueva compañera, nuestra nueva amiga, nuestra nueva persona que también va a trabajar con nosotros aquí. En este es su programa Consentido de Jaripeo Extremo, la nueva conductora que nos acompaña. Una mujer con mucho éxito, una mujer noble, una mujer humilde, pero también que busca el éxito en este proyecto llamado Jaripeo Extremo. Señoras y señores, con ustedes en vivo y a todo color, ella es Miriam Flores. Buenas noches, Miriam. ¿Cómo estás? ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches, bienvenida. ¡Ay, qué bonita presentación! Así dan ganas hasta de pararse aquí y en cualquier escenario. Muchísimas gracias, Ceri. Gracias a ti. Gracias por la presentación. Gracias también a todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a empezar esta nueva temporada de Jaripeo Extremo con todo el sabor, con todo el ritmo y, por supuesto, con mucho video extremo. Así es. Bienvenida a tu casa aquí en MMM Televisión Oaxaca. De parte de todo el equipo de Jaripeo Extremo te damos la cordial bienvenida. Y, bueno, vamos a divertirnos. Vamos a decirle a la gente que nos ve en casita para que se divierta juntamente con nosotros. Oye, Eric, pero ya. Empezamos con la acción. Tenemos muchos videos extremos. ¿Y qué les parece si nos vamos con este video? El guerrero de guerreros es el rojo Agrapa. Él es de Rancho San Miguel en Agua Caliente, Cocula, Jalisco. Sí, señor. Arriba Jalisco, señores. Ahí va el video. Y, bueno, ellos también empiezan con esto extremo. Así es. Nos vamos con este primer video de Rancho San Miguel. Corre video y regresamos, señores. Entonces, esto es Jaripeo Extremo. Ya comenzamos. Este mi acrucis valiente y con mi mente de astuta, rezar la muerte de mi oficio, lo haré mientras yo viva. Será un guerrero incansable. Lucharé por hoy y siempre para que en casa no falte el pan para mi familia. Amén. Se escucha la diana en el escenario. Es para ellos. Se escucha el aplauso en la gran harina en las mesas. ¡Es para las palomillas! ¡Nos vemos! ¡En la salida, rico! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!